La analista distrital de planificación de salud y la directora del centro de salud de Machachi conversaron con Mejía TV y nos dicen que los trabajos en el centro manos a la obra ya están en un 40% el objetivo es terminar hasta el día 22 de diciembre para dar una mejor atención a los mejienses el espacio que se dejará en el hospital de Machachi será para que ahí funcione emergencia Bien, en realidad gracias a la apertura que nos dio el GAT municipal pues una vez que nos trajeron la resolución para el acomodato hemos realizado los procesos de contratación que también requieren de un proceso y esto se está ya ejecutando estamos avanzando en lo que es la distribución de los consultorios tanto en planta alta como en la planta baja toda la área estadística, área de discapacidades, consultorios también entonces esto está avanzando y lo que esperamos pues es ya en los tiempos establecidos recibir la obra para aproximadamente el día viernes 19 de diciembre Bueno, ¿qué nomás va a funcionar ahí? Todo el centro de salud que actualmente está ubicado en donde funciona el hospital de Machachi pues se va a trasladar estamos hablando de las áreas de obstetricia, de medicina general, de odontología discapacidades son con el equipo calificador y psicología básicamente ¿Actualmente ya está en un 70% la obra? Actualmente calculo que está en un 40% pero de la obra más que contempla tiempo el resto ya son instalaciones sanitarias y eléctricas pues entonces eso esperamos ya avanzar con más rapidez ¿La inauguración estaría prevista para cuál? Bueno, eso habría que coordinar con nuestras autoridades pero estaría estimando que sea ya para la semana ojalá de Navidad que podamos recibir las Navidades con un nuevo local Bueno, en realidad al momento estaríamos invirtiendo montos en lo que es las adecuaciones, las instalaciones esto conllevará posteriormente también inversión en lo que es equipamiento porque estamos aumentando consultorios tenemos que contratar más personal, se contratarán más profesionales esto con el afán de dar un mejor servicio y en la demanda que la población de Machachi pues así lo requiere y lo ha estado lamentablemente siendo subutilizado en donde estamos actualmente por falta de espacio precisamente Bueno, sí, esa en realidad fue de la necesidad importante que teníamos que salir al centro de salud tanto para atender mejor en nivel 1 que llamamos a los centros de salud como para que este espacio sea ahora aprovechado para poder también implementar mejoras en el hospital de Machachi Este hospital también estaba teniendo limitaciones por estar compartiendo el espacio entonces esta área que se desocupe vamos a hacer readecuación y vamos a construir una nueva área de emergencia para el hospital de Machachi con esto nos permite en cambio crecer en el área de hospital mejorar también la atención y se está interviniendo también en este hospital para mejorar en cambio ya nivel más complejo de resolución de los casos de los pacientes Bueno, vamos a brindar una mejor atención a toda la comunidad con la ampliación del centro de salud que actualmente nos encontramos Realmente tengo el personal pero no el espacio físico entonces al momento en que nos vayamos a pasar vamos a contar con 7 médicos, 3 obstetricas, 4 odontólogos 4 personas de estadística, 3 de farmacia, 2 psicólogas 3 personas que es el equipo que van a calificar discapacidades y 5 enfermeras Con el tiempo está planificado que se aumente Realmente comparado al lugar en donde estamos va a haber una mejor atención hacia la población y un mayor número de turnos para las demandas que el cantón necesita Se prevé que la próxima semana o el 20 más o menos ya empiece a funcionar ¿Qué opinas de eso? Sí, realmente aspiramos a empezar el 22 dando la atención en el nuevo centro de salud Gracias por ver el video